¿Puedo poner bien? Sí, 12 de experimentación, plan número 3. Listo, objetivo de la clase, ya está. Ya, nos vamos a la desnaturalización. Nosotros habíamos visto que las proteínas tenían una estructura y había cuatro niveles de estructura, cuatro, ¿no es cierto? Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ahora todos deben tener estructura primaria y también tienen estructura secundaria y estructuras terciarias. Algunas pueden tener estructura cuaternaria, ¿ya? No todas tienen, son algunas las que tienen estructura cuaternaria. El asunto es que ya a partir, ¿no es cierto?, la estructura terciaria, determina, ¿no es cierto?, que las proteínas tengan una, sea 3C, tenga ya una estructura tridimensional, ¿ya? Y esa estructura tridimensional también hace que esta proteína y la proteína sean estables. El asunto es que esta puede ser afectada y perderse esta estructura tridimensional o puede ocurrir también a la estructura cuaternaria. Cuando una proteína pierde esa estructura tridimensional que decíamos que era su, ¿no es cierto?, era su estado nativo, decimos que se desnaturalizó. ¿Ya? Si perdía esta estructura tridimensional, decíamos que se había desnaturalizado, ¿ya? Cuando ella mantiene esa estructura decimos que está en un estado nativo. Y al estar en un estado nativo, como lo dice ahí también, ¿no es cierto?, esta proteína tiene su actividad biológica intacta. Por lo tanto, cuando se desnaturaliza, ha perdido la actividad biológica. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener claro de esto. O sea, la estructura tridimensional es importante para las proteínas porque eso nos asegura su función, su actividad biológica. Cuando esto ocurre, que pierde esa estructura, como lo dice, se desarmató todo el plazo que se había constituido para mantener, por ejemplo, esta estructura globular, ¿ya? Por lo que ya se motiva, no es cierto, entonces, se desnaturalizó, va a perder su actividad biológica. ¿Y qué era lo que causaba esta desnaturalización de las proteínas? ¿Qué provocaba llegar a pasar eso? Estas proteínas, ¿no es cierto?, pierden esa estructura 3D y se pierden esos enlaces que mantienen a estas proteínas unidas, digamos, formando esta estructura tridimensional. ¿Qué es lo que afectaba? ¿A qué es la estructura vigente, por lo malo? Ya, había un factor, ¿no es cierto?, que incluía donde se encuentra esta encima y, de verdad, esta proteína, hay que ver el plazo de esta proteína, como puede ser, el de acceso a temperatura, hay algunas sustancias químicas, ¿no es cierto? Bueno, eso van a incluir para que una proteína pueda perder esta estructura tridimensional y, por lo tanto, pierda su actividad biológica, que es lo que se menciona acá. Ya, la estructura tridimensional de una proteína no es cierto en condiciones fisiológicas se conoce como estructura nativa en el organismo. Ya, mejor eso, la estructura tridimensional es considerada la estructura más estable de todas las estructuras posibles. Ya, si se pierde la estructura nativa, cuando se pierde esa estructura nativa nosotros decimos que se la inmoralizó. Ya, ¿no es cierto?, decimos que se desnaturalizó. Ok, no se nada más bueno. Bueno, yo veo un imagen que con el organismo, ¿no es cierto?, lo tomé de la clase pasada, ya, para mostrar. Ahí teníamos, ¿no es cierto?, bueno, que se formaba la proteína y luego adquiría su estructura terciora, por ejemplo, ¿no es cierto?, y eso va a determinar que tengo la actividad biológica que nosotros decimos que tiene esta estructura nativa. Pero eso se puede perder. Y si se pierde, hablábamos entonces de desnaturalización. Ya, ¿qué muestra esto? ¿Qué muestra esta imagen? Que también era conocida por nosotros. ¿Es la primera que nosotros vimos? ¿Qué muestra? ¿Veyuja? ¿Sofía? ¿Qué muestra? ¿No? ¿De desnaturalización? ¿Qué muestra más allá? Pero yo se estructura terciora. ¿Y qué muestra hacia el otro lado? ¿De desnaturalización? ¿Y qué implicaba que se re-naturalizará? ¿Vuálta? ¿Quién es la música? ¿Vuálta? ¿Qué se re-naturaliza la proteína clíplica? ¿Qué muestra acá? ¿Aquí viene la estructura terciora? ¿Y acá, donde se que se re-naturaliza? ¿Qué muestra la proteína clíplica? Vuelve, adquiere otra vez su estructura tridimensional. Y si adquiere su estructura tridimensional, ¿qué va a adquirir también? Su función violática. Su función violática. ¿Ya? Ahora, eso ocurre en algunos casos que la proteína se desnaturaliza. No ocurre en todos los casos. Por ejemplo, ¿qué es cierto nosotros? Había un pequeño video que apareció por ahí. Se diría un ejemplo de cuando se re-naturaliza a la proteína. De la clara de huevo. La clara de huevo contiene bastante proteína. Cuando nosotros le ponemos calor, ¿qué hacemos? Ahí estamos provocando esto. Pero también le causamos lo mismo cuando mecánicamente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la clara de huevo? La batimos. La batimos. Ahí también nosotros estamos provocando desnaturalización. En esos dos casos, con la misma proteína, yo no puedo volver a re-naturalizar. En ese ejemplo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, con el pelo, ¿qué le hacemos al pelo? ¿Qué proteína tiene el pelo? La queratina. La queratina. ¿Qué le hacemos al pelo? Las crepas van a ser lisas. ¿Y qué es lo que hacen? Ponen calor, ¿no es cierto? En la queratina. Ya, y hacen que se desnaturalice, que pierden la estructura esta tridimensional, y lo realizan. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa si le echamos a Rurita? ¿Otra vez? ¿No es cierto? Esta adquiere esta estructura otra vez. Más o menos una idea. Pero, recuerden, en muchos casos, o sea, en muchos casos puedo conseguirle reina de su organización. En nosotros, no. ¿Ya? Ese era uno de los temas. ¿Ya? Otro de los temas que aquí no pose nada, sino que yo espero que ustedes hay no ciertas colabores. Nosotros hablamos del metabolismo. Y no es primera vez que hablamos del metabolismo. Hay que hacer referencia al metabolismo. ¿Ya? En la célula, por lo tanto, los nervios. Los nervios. Este conjunto de reacciones que ocurren en la célula y por lo tanto, los seres vivos, porque nosotros funcionamos en base de reacciones químicas, con todas reacciones químicas, o muchas, miles de reacciones químicas. El conjunto de ellas constituye el metabolismo, por ejemplo, del individuo, o puedo hablar del metabolismo celular. A ver, nosotros vimos que dentro de lo que es el metabolismo, estas reacciones químicas, podríamos dividir al metabolismo en dos tipos de reacciones. Las que llamábamos reacciones panagóricas y las que llamábamos reacciones catagóricas. ¿Ya? En nuestro organismo, ambas se complementan. En nuestro organismo ocurre de los dos. Entonces, lo que proporciona uno lo aprovechan la otra. Por ejemplo, las reacciones catagóricas consideran todas aquellas reacciones en que moléculas que son complejas se van a convertir en moléculas más simples. Y en nuestro organismo se está ocurriendo constantemente. Moleculas complejas se convierten en moléculas más simples. cuando eso ocurre, ¿no es cierto? Finalmente, se libera energía. ¿Ya? Ahora, esos productos, tanto energía que se libera como esa molécula más pequeña van a ser usados en estas reacciones catagóricas, anólicas, por ejemplo. Aquí se va a tener la reacción anólica. Son todas aquellas reacciones en que a partir de moléculas que son simples, decíamos, se van a formar moléculas complejas. Por ejemplo, cada vez que mi organismo forma ADN está en una reacción que es anabólica. Cada vez que mi organismo forma proteína estamos hablando de reacciones que son anabólicas porque son moléculas complejas. ¿Ya? Ahora, para ello, ¿no es cierto? Para ello, aquí se libera energía, aquí se absorbe, absorbe energía. Pero, en cualquiera de los dos casos se refiere de la presencia de enzimas. En cualquiera de los dos casos. No confundamos el hecho de que se necesite agregar energía o que no es cierto esta reacción viene energía. En cualquiera de los dos casos para que esta reacción ocurra, generalmente, existe participa enzimas. Y eso es la reacción. No anabólica, esto es anabólica. Ya. Se requiere de la presencia entonces de estas enzimas. ¿Qué dijimos que hacían las enzimas en general? ¿Qué hacen las enzimas? Ángelo, ¿qué hacen las enzimas? Sí, ¿qué hacen las enzimas? Moisés, siéntate bien. Por último, si no va a poner atención, por último. Calla, no va a ver. Ángelo, ¿qué es lo que hace las enzimas? ¿Qué es lo que hace enzimas? ¿Qué es lo que hace enzimas? Ya. Y, finalmente, lo que nosotros tenemos es que se acelera la velocidad de la reacción. Ya. Se acelera la velocidad de la reacción. Entonces, tenemos reacciones que van a ocurrir, van a parecer producto de un menor tiempo. Y eso es importante, lo hemos dicho en estas oportunidades, porque probablemente muchas reacciones de nuestro organismo podrían ocurrir sin que hubiesen encima, pero se demoran mucho tiempo. Y nosotros necesitamos que estas reacciones ocurren en el organismo, en la célula, ¿no es cierto?, ocurren muchas en mi línea, en mi décima, perdón, en la décima de mi segundo, o sea, ocurren en un tiempo muy reducido. Ya. Eso es. ¿Preguntas? ¿Nudas? 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 Y un otro tema tiene que ver las enzimas y el sitio? Ya. Aquí ustedes me dirán qué tenía que ver la enzima y el famoso o llamado sitio activo. Guárdalo. Guárdalo, por favor. Bueno, aquí es el sitio activo, ¿de qué estamos hablando? ¿Nudas? Correcto, ¿no es cierto? ¿Y? Ya, pero guárdalo. Ya. ¿Y? Se junta la enzima con el sustrato, perfecto. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que la enzima se tiene que unir al sustrato. Ya. Ahora, el sitio activo aquí, ¿Quién era el sitio activo? ¿Yoyo? ¿Cito activo qué me da? ¿O centro activo también llamado? No me acuerdo. No se acuerda. ¿Y gente? El centro activo es el lugar donde el sustrato se va a dar. ¿En el lugar de quién? De la enzima. Es una reacción de la enzima. Por lo tanto, yo voy a ser humano cualquiera. ¿Qué figura quiere que haga? Fácil, ¿no? ¿Una aquí? ¿Ajo una en una? Una, otra. Listo. Vamos a poner que es el mí encima. Esta zona va a ser el sitio activo. Y esta zona va a ser el sitio activo. Claro, está exagerada acá. Y esta va a ser mi sustrato. Por lo tanto, cuando ellos se unen, formadas, decíamos, el complejo encima, sustrato, y se establecía un enlace acá que son débiles. Se van a unir y esto va a provocar. En realidad, hay algo más, no es tan sencillo, así que si unieron y listos antes de más, que no. Hay procesos más complejos que se producen para que el sustrato se termine de convertir finalmente en qué? ¿En qué se tiene que convertir el sustrato? En producto. Voy a obtener aquí un producto y de ese producto también va a ser va a ser parte de la encima. Bueno, pero el sitio activo corresponde ahora, ¿qué características tenía el sitio activo? Esto es lo importante. Aquí el sitio activo entonces es una región de la enzima. Ese sitio activo tiene ciertas características como cuáles. Es pequeño, tiene poco aminocio, es específico, o sea, aquí los alquí citos activos se pueden unir cualquier sustrato. ¿Ya? Y lo otro en cuanto a la forma que tiene, tiene una forma es tridimensional. Ese sitio activo es tridimensional y tiene una forma conca, conca así como sacado. ¿Ya? Ahora, en términos generales las enzimas son bastante grandes, son pequeñas. ¿Listo? Igual. Entonces, esto es lo que nosotros no debemos olvidar. Lo primero es que lo que es el sitio activo segundo la función que tiene y tercero estas características que mencionamos. Así que mencionaron que tiene, está formado por poca aminoácido, que es tridimensional y de una forma no es cierto como conca. ¿Ya? Y que es muy específico. Esas cosas son las que hay que considerar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, vamos a la otra parte que estaba tal vez un poquito más de ahí y que era los mecanismos de acción enzimática. Bueno, nosotros sabemos ya, yo creo que esa parte cuando hicieron la clase, ¿no es cierto? Quedo claro que para que la enzima pudiese capitalizar la acción, ¿no es cierto? debían unirse. Pero hay modelos que explicarían esto de la unión entre la enzima y el sustrato. Y ahí aparecía lo llamado, ¿no es cierto? mecanismo de acción. Y aparecieron estos modelos. ¿Cuántos modelos que explicaban cómo se unían esto? ¿Cuántos modelos eran los que mencionamos? Dos. Ya. ¿Cuáles han hecho? Y encaje y el apremido inducido. ¿Cuál es el que está vigente de los dos? ¿El ya en cerradura o el en castillucido? ¿Cuál es el que está vigente? ¿Por qué? No. en el traje inducido. Ya. ¿Qué plantea? ¿Por qué tiene ese nombre tan curioso? Ya en cerradura. ¿Puede que tiene la forma por la forma de que tiene? Ya. Ya, pero si usted me dice por la forma que tiene no me dice nada. Sorry. Es que si usted dice pensemos Juanita del otro curso bien lee eso. Lee la pregunta una pregunta y la respuesta por la forma que tiene bien. ¿Perdón? Un poquito más fuerte. Por lo que se apunta. O sea. Ya. Por eso. ¿Cuál sería la respuesta completa si yo la tuviese que redactar? Si yo la redacto ¿qué tendría que decir? Pensando por favor siempre que escriban algo piensen que otro tiene que leer y tiene que entender lo que ustedes han decidido ahí. Y eso hay que pasar. ¿Ya? Y eso puede para mí también. Cuando yo hago un PT intento también hay cosas que yo las copio y las pego pero tiene que quedar la idea clara tiene que ser entendible. No puedo colocar escribir algo que no se va a entender y yo quiero explicar y quiero que se entienda. ¿Ya? Entonces ¿a qué se refiere este mecanismo de llave y cerradura? Giselle ¿vale? ¿Qué explicaba? ¿Por qué explicaba algo? ¿Qué no te explicaba? Explicaba cómo se unía quién con quién. La enzima con el sustrato ¿y qué decía? Eso partiendo el mecanismo ya se explica cómo se une y dice qué y cómo se une ya hoy eso es para hacer la comparación pero en relación a la enzima y al sustrato la unión si está en la si está en la encima y este sustrato esto me representaría lo que sería la llave y cerradura ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? pero si está en la enzima no me sirve como enzima a ver no tengo nada como para no tampoco no 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 si esta fuera esta fuera mi encima y este el sustrato ¿me podría servir para explicar la llave y cerradura? no ¿por qué? pero ¿por qué si esta? ya entonces el modelo de llave y cerradura ¿qué plantea? ya que la estructura que tiene este sitio activo de la encima ¿no es cierto? como dice él es ideal encajaría perfecto con 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 el sustrato como una llave con su cerradura ¿no es cierto? tendría estructuras formas afines y eso es lo que permitiría ¿no es cierto? bueno que se generara ¿no es cierto? se desencadenara de esto la catarisi etcétera en cambio el otro mecanismo que llamábamos encaje inducido ¿qué planteaba? ¿qué plantea? ¿por qué encaje inducido? ¿qué significa inducir? es como incitar cuando dice le indujeron el parto ¿qué quiere decir le indujeron el parto? se lo forzaron se lo provocaron ya y en el caso del encaje inducido encima sustrato encaje inducido suponga hace o hace o de fuego al medio y generalmente también intentan hacerlo y sí que cuando tiene esa evidencia uno casi se corta las veces ya ¿se podría unir en forma perfecta esto? no entonces ¿qué es lo que le pasaba al sitio activo de la enzima en este modelo que se plantea en el encaje inducido? ¿sí? ¿se plantea al al sustrato de sustento de la polio de y eso de se volvía ¿qué quiere decir? ¿por qué esa parte no quedaría clara si usted no? ¿se ajusta a la forma de sustento? se ajusta a la forma del sitio activo se va a ajustar a la forma del del sustrato se va a modificar para que se pueda unir el sustrato ese sitio activo eso es lo que plantea el modelo del encaje inducido ya y una vez que eso ocurre se van a separar y esta enzima ¿no es cierto? con su sitio activo este sitio activo adquiere otra vez la forma que tenía inicialmente ¿ya? ¿listo? bueno preguntas preguntas ya ¿qué estudiamos hoy? vamos a volver la enzima la enzima la enzima tiene la enzima 10 puntos específicamente estudiados en el pero eso no es de naturalización de la enzima aunque aunque eso también es aplicado a la enzima ¿cierto? también recordemos que había factores que afectaban a la enzima unos 700 son proteínas se van a ver afectadas ¿ya? ¿por qué digo si estas son proteínas? ¿por qué hay enzimas que no son proteínas? hay algunas decíamos que eran ARN y esas eran las que llamábamos ribosima que se revisó justo una pregunta la semana pasada ya ¿qué otra cosa vimos de la enzima? ¿qué más? hasta nos va a sobrer tiempo ¿ah? ¿perdónde? ya ¿qué tenía que ver el metabolismo con la enzima? si usted quiere escribir en un párrafo finalmente ¿qué tiene que ver el metabolismo con la enzima? para que se produzcan ¿no es cierto? todas estas reacciones metabóricas que ocurren en el organismo resumida cuenta o sea la verdad que nosotros dependemos de la enzima ahora ojo no olvidar lo siguiente todos los procesos y mecanismos que ocurren en nuestro organismo están ojo están regulados ¿ya? en muchos casos la cantidad de sustrato que pueda ser regula ¿no es cierto? que no se siga transformando o sea la cantidad de producto perdón lo que aparece como producto puede regular una reacción para que no se siga produciendo pero todos estos procesos metabólicos en los seres vivos están regulados todos absolutamente todos eso implica también la acción enzimática también está regulada ya ¿qué otra cosa vimos? Sara ¿qué más vimos? el citativo ¿ya? ¿qué hicimos del citativo? ¿qué es lo que dijo el citativo de Yuska? ¿ahora sí? ¿qué dijimos? ¿qué es lo citativo? y más encima lo dice sitio ¿qué es un sitio? un lugar es un lugar pues pero este lugar ¿dónde lo contamos? en la enzima ahora ojo porque en la enzima hay otras hay otras reacciones hay otras reacciones entonces no es este único es único el citativo ¿ya? pero en el citativo específicamente debemos saber o centro activo que es el lugar donde se une la enzima ¿listo? ya ¿algo más? pregunta miren algo de la prueba que les haya parecido ¿no? quedan tres minutos las personas que tengan alguna duda a ver se me acerca y conversamos espérenme que esta cosa